Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy volvemos con la séptima parte del curso de programación BASIC para micros de los 80's. Hoy vamos a expandir un poco más el tema de las variables. ¿Se acuerdan que fue de las primeras cosas que vimos? Las variables son unas cajitas donde ponemos cosas. En este caso en particular, bueno, cada cajita le vamos a poner un nombre, por ejemplo acá tenemos una que le puse de nombre H, y adentro de cada caja vamos a tener un valor. Acá en este ejemplo estamos con el número 10 dentro de la variable H. Si yo quiero, por ejemplo, estoy haciendo un juego y quiero tener la posición en la cual se va a estar moviendo un enemigo, bueno, puedo tener dos variables H y B, horizontal y vertical, y tener que el enemigo está en la posición horizontal 10, vertical 18. Ahora, un solo enemigo no da para mucho. ¿Qué pasa si quiero tener más enemigos? Bueno, tengo H1, B1, H2, B2 y puedo ir definiendo una variable extra para cada uno de los enemigos. Esto tiene un montón de inconvenientes. Primero que tengo que ir armando cada uno al a la vez. Y después que, por ejemplo, si quiero ver si alguno de esos se pasa por, vamos a decir, del borde de la pantalla. Acá tengo que si H1, la posición horizontal del primero, es mayor que 64, voy a hacer algo. Y tengo que hacer lo mismo, una línea separada para cada uno de los enemigos. Y lo mismo si me voy para el otro lado. Y acá, nada más que con 4 enemigos, tengo ya 8 líneas. Imagínense un juego tipo el Space Invaders o algo así, que son 20, 40 enemigos. Es una locura. Hay una manera mucho más fácil y mejor de hacer esto. Es lo que en inglés se llaman las Arrays, en español las Matrices. Y es lo que definimos con el comando dim. ¿Qué hacemos? Yo puedo hacer el comando dim H y entre paréntesis un número. Y con eso ya estoy armando una matriz de variables H, a la cual me voy a referir a cada una con ese número, con ese índice. En este ejemplo de acá, tengo dim H y un número, dim V y otro número. Y tengo que la primera variable se llama H y el número del índice. H y más 1, H y más 2. Y ahí tengo almacenadas cada una con un índice diferente dentro de la variable dentro de la matriz H. Entonces ese código que vimos recién, ahora queda muchísimo más corto, porque puedo usar el FOR NEXT para ir ciclando entre todos los índices de la matriz. Entonces con sólo FOR I igual 1 al 4, y voy revisando la H que tiene ese índice dentro de la matriz. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo. Se acuerdan que en la cuarta parte del curso habíamos hecho un programita que lo que hacía era nos preguntaba un número y después nos preguntaba cómo se escribía ese número y cómo que trataba de aprender. Bueno, acá lo reescribí un poquito para que sea más simple, más cortito. Y la manera que funciona es bastante primitiva si se quiere. O sea, nos pregunta cuál es un número, le escribimos el número y después nos pregunta cómo se escribe. El tema es que obviamente no se olvida. Yo le pongo acá que es el número 3, se escribe T R E S. Pero, ¿cómo hago para que se acuerde de cada uno de los números? Podría tener varias variables, 10 variables diferentes e ir guardando en cada una. Pero esto es un ejemplo clarísimo de cómo lo puedo usar DIM y las matrices para tener, para enseñarle realmente a la computadora los números del 1 al 10. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar por modificarla al programa, agregando una línea 5, donde hacemos DIM n pesos, n pesos es la variable alfanumérica, la que tiene texto, con el número 10. Entonces, acá ya estoy teniendo n pesos 1, n pesos 2, n pesos 3, hasta n pesos 10. Después, lo que tenemos que hacer es poner un IF para ver si la variable n pesos con ese índice, con el número n, está vacía o no. O sea, si es igual o no a comillas comillas. Entonces vamos a hacer una línea en la cual IF n pesos es diferente que comillas comillas, entonces vamos a saltar a la línea 100. Y después lo otro que tengo que hacer es modificar la línea 40 y la línea 60 para esta vez usarla n pesos con n como el índice. O sea, input n pesos entre paréntesis n y el print se escribe con n pesos entre paréntesis n. Y ahora tenemos que escribir la rutina de la línea 100, que es cuando va a llegar cuando n pesos con el número n no está vacío. Ya se aprendió cómo se escribe ese número. Bueno, vamos a hacer que imprima que ya conoce el número, después que escriba cómo se escribe, aunque en realidad eso ya lo tengo en la línea 60. Lo único que necesito es volver a la línea 60 y mostrar cómo se escribe. Básicamente me estoy salteando la parte en la cual pregunto cómo se escribe ese número. A ver, entonces vamos a revisar un poquito el programa. Empezamos usando el comando dim para crear una matriz con la variable n pesos de 10 elementos, 10 subvariables dentro de n pesos. Le pedimos al usuario que pregunto que escriba un número del 1 al 10 y si n pesos entre paréntesis n, o sea, la variable de texto con el índice n es diferente que comillas comillas, o sea, ya tiene algo, voy a saltar a la línea 100 donde le digo al usuario que ya conozco ese número. Y después voy a escribir el número. Y después voy a volver a la 60 para imprimir cómo se escribe ese número. Si no se dio la condición que tengo acá en la línea 22, entonces n pesos es igual a comillas comillas, sigo a la línea 30 y pregunto al usuario cómo se escribe. Y al irlo guardando en n pesos entre paréntesis n dentro de la matriz, ya como que estoy aprendiendo cómo se escribe ese número. Ahora lo que tenemos que hacer es que, bueno, para evitar de que al pasar por la línea 60 siga siempre hasta la línea 100, hay que poner una especie de final. Vamos a hacer que la computadora pregunte si le quiero mostrar cómo se escribe otro número. Acá vamos a hacer entonces un 70 con un print. Y después vamos a usar el inki pesos, se acuerdan el comando inki pesos, que se fijaba si presionaba alguna tecla en el teclado. Entonces, a pesos es igual inki pesos, si es igual a comillas comillas es que todavía no apreté ninguna tecla, vuelvo al 80 a seguir esperando. Si presiono una tecla en la 90, si presiono S, por si, te voy a mostrar otro número, vuelvo a la línea 10 al principio. Y si no, si presione cualquier otra tecla, termino el programa ahí. De esta manera no voy a llegar nunca a la línea 100, a menos de que esté viniendo con el go to que tenía al principio. Vamos a revisar todo el listado del programa. Tenemos, dimensiono la variable, la matriz, borro la pantalla, pregunto un número que voy a usar como índice, me fijo si tengo ya como se escribe ese número, en la variable n pesos usando n como índice, si es distinto a comillas comillas, voy a la línea 100, si no, sigo de largo y pregunto cómo se escribe y lo guardo dentro de la matriz n pesos. Y si sé cómo se escribe, entonces n pesos con el índice n es distinto que comillas comillas, salto a la línea 100, donde simplemente digo que ya lo conozco el número, y vuelvo a la 60 para mostrar cómo se escribe. Después, en la 70 y en la 80, le pregunto al usuario si me va a enseñar, si me va a mostrar otro número, usando índice pesos, para detectar cuándo se presiona una tecla. Si presiono la tecla S, vuelvo al principio del programa. Si presiono cualquier otra tecla, else, end, termino el programa ahí. Bueno, y ahora vamos a ejecutar el programa, primero que nada, a corregir la línea 100, que me olvidé de ponerle el print. Y ahora sí, ejecutamos el programa, le pongo el número 3, le digo que sí, que le voy a mostrar otro número, el número 2, le pongo cómo se escribe, otro número, le pongo de nuevo el número 3, y ahora ya lo conoce, ya sabe que se escribe 3. Vamos a probar con otro número más, le pongo el 6, le explico el 6, y un detalle es que acá, obviamente, la computadora aprende lo que yo le enseño. Si yo leo que el 9 se escribe azul, no tiene manera de saberlo. La computadora va a seguir con esa información que yo le di. Esto es de una manera muy, muy básica, el famoso Machine Learning, que es la base de la inteligencia artificial. La computadora, nunca le dije en el programa cómo se escribe cada número. La computadora me está preguntando y va aprendiendo en base a lo que yo le estoy mostrando, incluso si lo que le dije es que 9 se escribe azul. En los próximos videos vamos a ver primero cómo funciona este comando, el DIM, en las otras versiones del BASIC, para la Spectrum, para la Commodore y para PC. Y bueno, y después vamos a ver cómo podemos usar las matrices para ayudarnos a mover gráficos cuando los usamos junto con otros comandos nuevos que vamos a aprender en la parte 8. Y ahora sí, para terminar del todo, un par de cositas para recordarles. El emulador que estoy usando para este curso se llama VCC. VCC, pueden encontrar dentro de la playlist un par de videos donde explico cómo descargarlo, instalarlo, configurarlo, usar discos virtuales y todo eso. Y que también les recuerdo de que tengo el sitio uiretro.com, tengo la cuenta en Twitter de uiretrocomp.ui, tengo la cuenta en Instagram de uiretrocomputación y en Facebook también como uiretrocomputación. Así que nos podemos ver en cualquiera de esos lados mientras esperamos el próximo video. ¡Hasta luego!